Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2.17 Con frecuencia recuerdo lo que dijo Sam Jones, el famoso predicador de una generación anterior. Cuando el predicador promedio toma un texto me recuerda al insecto que intenta cargar un fardo de algodón. Es algo que durante muchos años como predicador me ha servido de amonestación. Hay algunos que se toman la predicación como algo muy informal, entretenido. Yo no lo entiendo así. Soy consciente de esta verdad, especialmente cuando se trata de hablar de Dios. Quiero decir con toda sencillez que sin un corazón puro y una mente entregada no hay nadie que pueda predicar sobre Dios de manera digna. Muchas veces esta verdad ha hecho que cayera de rodillas. No soy más digno que otros para predicar sobre Dios. Hay otra cara de esta verdad que dice que si un corazón puro y la mente dispuesta nadie puede oír hablar de Dios de manera digna. Es un camino en dos sentidos. Nadie puede oír estas cosas a menos que Dios le toque e ilumine. Mi mayor desafío tiene dos vertientes. Cuando me acerco al púlpito debo hacerlo de modo adecuado para hablar sobre Dios, preparando a la congregación para que puedan oír la verdad sobre Dios, también de manera adecuada. Oh Dios, revelame tu voluntad. La senda hazme ver con claridad por dónde debo andar, qué pasos he de dar para poder gozar tu voluntad. Benjamin Ramsey Oremos Oh Espíritu Santo, mi corazón anhela predicar tu palabra, pero mi mente sucumbe ante mi propia indignidad. guíame y dame poder para predicar de modo que glorifique a nuestro Padre que está en el cielo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.